Recuerdo que se bajó Michel Platini, que fue a trotar con dos o tres guardaespaldas. Se bajó, se había bajado también un candidato que era árabe, me acuerdo, fuertemente custodiado más o menos por seis guardaespaldas. Y bueno, la verdad que yo iba perdiendo la esperanza de algo y dije, no, acá tío se va a bajar con diez guardaespaldas y el chico va a ser imposible llegar a él. Yo miraba la hora, pasaba las seis, las siete. Bueno, cuando estaba perdiendo la esperanza, lo veo a tío que sale del ascensor y me levanto, me voy, me recuerdo. Sí, sale solo por suerte y estaba hablando por celular.